Hola, bienvenida, soy Harley Ferrer y en esta ocasión les voy a hablar acerca de una marca de farmacia de gama media-alta que se ha posicionado gracias a las redes sociales. Estoy hablando de una marca muy económica que es NYX. Muy buena y comenzamos. NYX, una marca muy anhelada por las millennials, una de las marcas que se popularizó en los canales de YouTube, ya que las influencers comenzaron a compartir reseñas bastante buenas de los productos. Es por ello que NYX se posiciona como una de las de gama alta media a precios súper accesibles. En junio del 2014, Grupo L'Oreal compra la marca NYX. Uno de sus principales objetivos de NYX es el líder entre las consumidoras millennials menores de 35 años, pero también las denominadas adictas al maquillaje. Es por ello que para NYX es muy importante que las millennials que se maquillen no solo por estética, sino también por una forma de expresión en su personalidad. Gracias a las influencers, NYX sigue en el crecimiento y presentando productos de alta calidad desde el empaque de lujo a un precio súper accesible. NYX fue creada en 1999 en Los Ángeles, California, por la coreana Tony Com y adquirida por L'Oreal en junio del 2014. Es la primera marca de maquillaje profesional accesible, caracterizada por la innovación continua, la calidad y la experiencia. Con 1,600 referencias en todos los segmentos, desde cejas, bases, paletas, rubores, etc., etc. Una marca media alta de maquillaje. La clave de su éxito radica en la capacidad de crear moda y a la vez escuchar al consumidor que propone lo que quiere. Y NYX tiene la capacidad de ponerlo en el mercado en pocos meses. NYX responde al fenómeno sociológico que se está produciendo en el consumo de maquillaje, donde las redes sociales son un catalizador de moda y la declaración directa con los consumidores. Pionera en la estrategia digitales, es una de las segundas marcas más seguidas en Instagram. 4.400.000 seguidores y en YouTube hay más de 2.500 millones de videos con reseñas en donde NYX es uno de los consentidos de las influencers. Para finalizar, puntos a considerar. Número 1. Ser una marca creada en Estados Unidos por una coreana tónico. Y su principal objetivo es tener una marca accesible de buena calidad, desde el contenido de su producto hasta el empaque siendo novedoso. Número 2. L'Oreal B, el gran éxito y frescura de la marca, que proyecta una de las mejores innovaciones para el grupo empresarial. Y NYX, a pesar de formar parte de L'Oreal, está en contra de experimentar con animales. Número 3. Su gran éxito se debe a la originalidad de sus productos y a su buen precio. Gracias a eso, las millennials son los mejor mercados que tiene NYX. Pero también la parte de los influencers al hacer reseñas de esta gran marca. Y por último, les comparto esta opinión muy personal mía. Y acerca de las redes sociales para las empresas, han representado una venta potencial. No nada más nacionalmente en sus países de origen, sino internacionalmente. Les da apertura para obtener un mejor posicionamiento y vender mejor, mejor sus productos. Gracias a esto, la popularidad de muchas de estas marcas se ha incrementado y las podemos conocer rápidamente. Espero que les haya gustado este video y si les gustó, nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós, nenas! ¡Adiós, nenas! ¡Adiós, nenas! ¡Adiós, nenas! ¡Adiós, nenas!